¡Suscríbete! 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 ¡A todos muy bien! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No! ¡Gracias! Bueno, mira. Bueno, mira, correcto, entre el bom office entre el dos, que es amazing porque, I remember, I think I was at, when you guys first started here I had a lot more hair, it was a very... yes it was what it was 17 years ago pero, first of all, let me recognize some people that are here Vice Mayor Dita Cabral Councilman Oscar Puig Corbett thank you and thank them for being here and this is very special for us because our city started based on businesses being a key component of our community and I can't think of another business probably, I can't think of too many others like Eastern Engineering Group that have started from the beginning 17 years and today we are celebrating those 17 years in a new space so as Mayor and on behalf of the City Council and most importantly the residents of the City of Doral and some of you are here with us I congratulate you on celebrating your 17th anniversary as one of the hardest working structural engineering firms in South Florida and by the way, when they started and I had the honor of being there with them they were in a very, I'm not going to say smaller place but it was a little bit smaller, right? 500 square feet 500 square feet 500 square feet This milestone, similar to the city and at a certain point, similar to the city this milestone is a testament of your dedication And we highly value your commitment and wish you continued success. So, hoy le presentamos este congratulatory certificate. Y de verdad que para nosotros es un gran honor porque ustedes han crecido con la ciudad. Con la ciudad, yo estoy con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy y celebrar por hablar español. Por estar con nosotros aquí hoy y celebrar con nosotros tus 17 años. Ha sido una carrera difícil. Hemos tenido muchos rewards. Han pasado por aquí muchas personas. Hemos tenido la satisfacción de entrenar a muchos ingenieros. Algunos están con nosotros, otros han cogido algunos otros caminos. Pero a todos les agradecemos por haber participado del crecimiento de nuestra compañía. Y han sido muchas horas y sé que han habido muchas piedras en el camino. Han habido errores que hemos tenido que aprender de ellos como todos. Todos nos equivocamos, nos levantamos y seguimos adelante. Y tratamos de aprender de los errores y nada. Y de eso se consiste la vida. Y seguimos adelante con muchos deseos de seguir creciendo la compañía. Y de seguir haciendo obras. Al final uno ve la obra construida y dice, oh wow, yo soy un granito de arena en esa obra. Y eso es súper rewarding, de verdad. Muchísimas gracias, felicidades alcalde. Muchas gracias. Déjame una cosa que Raiza dice que es muy importante. Cuando yo volví como alcalde en el 2016, ustedes fueron tan... Me invitaron a un evento que tuvimos, ¿se acuerdan aquí? No muy lejos de aquí. En las fiestas que tuvieron. Y una de las cosas que es importante, yo creo que es el crecimiento. Y Raiza dijo algo que es muy importante. La vida, los obstáculos. Uno aprende más de los obstáculos que cuando las cosas son fáciles. Por supuesto. Y hoy en día estamos celebrando una diferencia entre 500 pies cuadrados y 6 pies cuadrados. Y la diferencia es porque esos obstáculos ustedes aprendieron y los sobrevivieron. Y mejoraron y aprendieron. Creo que a nuestros colegas estamos aquí y siempre hablamos de que nada es perfecto en la vida, pero uno tiene que tratar de siempre mejorar y Raiza está correcta. Bueno, nosotros que somos inmigrantes, que empezamos en esta carrera, yo a los 35 años, perdón, a los 40. No, no, es verdad, sin tener un background de hacer un negocio, o sea, simplemente nada, con querer hacer algo, con querer trabajar, más nada. O sea, yo siento que nada, que a lo mejor las cosas hubieran sido mejor de otra manera o peor, who knows. Pero este es el camino que la vida nos llevó y nosotros estamos muy agradecidos. De todas formas, hablando de lo que son, cómo nosotros hemos ido desarrollándonos desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista del negocio, esto ha sido un crecimiento lento que no puede ser de otra forma en las compañías de ingeniería, porque nosotros no podemos mandar exponencial nada porque de pronto tenemos que captar nuevos talentos que no los conocemos y de pronto se nos pueden complicar las cosas y lejos de ganar lo que hacemos es perder. Digna, gracias. Oscar, Mani, Alcalde, muchísimas gracias. Iber, ven acá, Iber. Si quieren, Alcalde, primero que todo, felicitaciones por escalar. Y bueno, si quieres, Iber, explicar un poquito tu proyección, hacia dónde vamos porque estamos apoyándote todos, lo puedes hacer ahora. Súper agradecida por esta oportunidad. Hola a todos, mi nombre es Iber González. Yo en sí conozco a Raiza más primero porque ella fue una de las que elegimos con la Comité de las Mujeres de la Ciudad para honorarla con solo lo que ha logrado y con esta compañía y lo que ha traído a la comunidad. Y pues así es como yo primero conozco a Raiza. Pero sucede también que soy candidata para concejal. Digna también está para reelección este año. Sociedades residentes del Doral o personas que tienen negocios en el Doral. Me encantaría conocerlos y por supuesto apoyarnos. Y pues lo que sí quiero, gracias por la oportunidad de hablar. Y se ha dicho algo muy importante, o sea, el Doral, como dice el alcalde, está basado en residencial, pero la comunidad comercial es sumamente importante para el éxito de la ciudad. Y creo que para mí mi visión es seguir dándole la importancia a los negocios y dándole todos los recursos que necesitan para tener éxito y pueden esperar siempre eso de mí. Y yo sé que seguramente hablo de TikTok y Oscar también, por supuesto. Y pues finalmente sí quiero honorar otra vez a Eastern, pero también a Raiza, porque me parece que hoy en día tener una persona que ha logrado todo lo que ha logrado, yo sé que no eres sola. Eso no puedo hablar ahora. Yo sé que no eres sola, pero tener un buen líder y una persona que puede... Buenas cosas. Y buenos partners, por supuesto. Pero pienso que esto representa lo mejor del Doral. Buenos hijos y buenas familias y buenos... Totalo. Nosotros realmente aprovechar el momento este porque son 17 años que hemos llegado a ellos por el aporte que han dado familiares, amigos, pero sobre todo la gente que han estado siendo miembros del equipo de Easter Engineering y que sobre todo han sabido captar o por lo menos pienso yo que lo que más se lleva de nosotros no es solamente el valor profesional, sino el valor humano que es el que al final del día tratamos de transmitir. En estos 17 años, para dar solamente un resumen, hemos hecho, hemos manejado, empezamos el primer año en 62 mil dólares, estamos ya facturando más de entre 4 y 5 millones de dólares que nos colocan el tier 1 de las compañías de ingeniería. Hemos manejado más de 11 mil proyectos, tenemos una carpeta además de más de 3.500 clientes, se dividen en clientes que son el alma y el eje core de la compañía. Básicamente, a través de esos más de 11 mil proyectos, nosotros lo hemos manejado con una carpeta de clientes que van desde los arquitectos como Daniel Casariego, donde está Carlos Cepero, que son prácticamente de nuestros primeros clientes y que no han dejado de estar con nosotros, nunca han sido leales. Y bueno, otro por ciento son los contratistas que también están aquí, un cuarenta y pico por ciento. Un por ciento importante para nosotros son las instituciones, las ciudades que van desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales. Tenemos contratos con prácticamente todas las compañías, todas las ciudades del sur de la Florida, que para nosotros es un valor muy importante porque nos acercamos más a la gente y porque son también las que mejor es para mí. Que no sea tan sincero, ¿no? Ahora, ahora, eso sí, nosotros y rápidamente porque el tiempo de ustedes es muy valioso, queremos traer nosotros a las personas más importantes, que son las que han hecho y que todos los días pasan de esa puerta para acá a contribuir, a trabajar y a producir y ser parte del desarrollo de Miami y del sur de la Florida, que son nuestros, no son empleados, nosotros somos unos más aquí, son co-workers y además queremos hacer un pequeño reconocimiento. Ay, Dios mío, qué pena, se me haya salido esto. Primero que todo, las personas que más de cinco años han permanecido con nosotros, Claudia, por favor, con un loyalty bonus para nosotros. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Maite Dorinha, que tiene otro nombre. Tiene otro nombre, Maite Prado, gracias a mí. Y ella. Bueno, para mí. Este es el área de cómpoli, el área administrativa. Sandra López. ¿Dónde está ahí? Lilianet. Lilianet. Señores, dígan Apo, que se fue a la gente de llegar. No por ello, o sea, llevan cinco más años con nosotros, pero en definitiva el objetivo nuestro es integrar a toda la compañía. Tenemos una cultura muy diferente, somos muy latinos, muy hispanos y bueno, desgraciadamente no nos los podemos quitar. Hoy es 17, ¿por qué este aniversario? ¿Por qué 17? El día 7 de septiembre, ¿por qué hay otros temas? Gracias a todos los que han venido. El día de la Virgen de la Cañera. Correcto. Y 17, hoy es el día de la Virgen de la Cañera. Correcto. Y todos son coincidencias, ¿ok? No es porque se haya planificado nada, sino viene natural. Entonces, hay personas que todavía han estado más de cinco años, han estado más de diez años con nosotros. ¿Jorge Morrilla? Vamos, Sandy, tú lo guardas acá. Gerardín Santana. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Queremos hacer un reconocimiento especial a alguien que va a tener que cambiar el teléfono y dárselo a otra persona. Es una persona que, de cierta forma, a los 17 años, prácticamente cuando nació, determinamos desarrollar un software para administrarnos, para organizarnos, y lo desarrolló Juan Carlos Pérez, que es miembro de otra compañía que es Access, otra compañía nuestra. Y queremos reconocerlo aquí, ¿ok? No le podemos dar la oportunidad de hablar porque... No le vamos a preguntar, pero sí le vamos a decir que diga... Gracias a este niño Neri y gracias al Doral, que ha sido la ciudad del primer día que vive aquí. Y es viva el Doral. Vivo en el Doral. Vivo en el Doral y compré en el Doral. Y bueno, la persona que abrió las puertas de la oficina con nosotros y que esto aún sigue aquí, que es, no sé lo que hace porque ya tiene tanto poder que esto, y está Judith. Gracias a todos los amigos y a todos los clientes que han venido aquí a compartir el momento con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos súper contentos por todo esto, ¿ok? A cortar. Gracias. 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 Ok, 3, 2, 1, go!